¡Lonetools! ¿Sabes que he tomado una decisión? Ando con los Cadillacs Venezuela, Puerto Rico, Let's go W Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas Los dolores de cabeza que ha causado este amor De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza Que corren por mi cabeza y no están a mi favor Y es que cada vez que pasas cerca de mi Puedes hacer cambiar mi mundo de color Pero no estaré siempre aquí esperando por ti Ya que lo nuestro terminó Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver No marcharé Te dejaré el camino libre No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Aunque me da tristeza Tengo que sacarte de mi cabeza Tu firmeza Necesito fortaleza No tengo nada sin mi princesa Ya no me quiere Ya no me besa Ya no me ama No le interesa Lo mucho que duele Si se tropieza La relación te pesa Me estoy muriendo lentamente No te saco de mi mente Tengo que ser valiente Estoy triste Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Me voy Me voy Llegó la hora de decir adiós Ya el amor desvaneció y se acabó Me voy, me voy Mi corazón no es un juguete, no Lágrimas no existirán Ya no hay Te lo juro Me rindo y me voy Ya lo siento Es muy tarde para los lamentos Me marcharé Tú sentirás lo que es dolor Me libero de este tormento No me sigo calando tu cuento Y sentirás lo que es llorar por un amor Duele Te duele Llorarás Son los decentes Ya verás Que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se olvida Me marcharé Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo vayas a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo vayas a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver No volverte a ver Es lamentable que me tenga que marchar Sinceramente tú me encantas Pero ya no es lo mismo Dos potencias W Los Cadillacs Looney Tunes Montín Esperado Venezuela Puerto Rico Mambo Kings Pa Reggie El auténtico Que me marcho Goodbye Looney prepara la nave Que nos vamos pa' Venezuela Que me marcharé ¿Por qué te llaman porque me marcharé Iloques ni puja Cuando ya Me marcharé ¿En Me llaman La 段 mes Me marcharé Gracias por ver el video